¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Preparados para el invierno, llegaron 14.500 dosis de vacunas antigripales pediátricas destinadas a niños entre 6 y 24 meses de edad. Se aplicarán en los centros sanitarios y hospitales de la provincia. ¡Llega la ayuda! Sergio Uñac presidió la firma de convenios entre nación, provincia y municipios para implementar programas sociales. Entre otros suscribieron el Plan Nacional Accionar y Accionar Infancia. Desde Hachal, el área protegida a la Ciénaga asume una nueva cartelería para fortalecer el trabajo en el lugar. Las señales fueron elaboradas y colocadas por los agentes de conservación de la Secretaría de Ambiente. ¡Un ejemplo! La diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó a Ilar San Juan como un ejemplo de un Estado presente. El local de este programa tiene como objetivo impulsar el crecimiento de emprendedores sociales. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar en التي seara en funcionar el Bacon above Earth también, La historia también tiene como objetivo impulsar